¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video halloweenesco y hoy no hay dulce o truco, pero sí hay calabazas y animal crossing. ¡Suscríbete al canal! Pero no solo dibujamos calabazas porque sí, sino que las vamos a hacer brillar. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el fondo que utilices en tus dibujos digitales te puede permitir que estos se vean con un efecto de luz o fosforescencia? ¡Suscríbete al canal! Y pues un tono más oscuro nos permite agregar un cierto toque de luz o fosforescencia. Y realmente no importa el programa que estés utilizando, las calabazas las dibujé en Procreate y estas ilustraciones las hice en Sketchbook. ¡Suscríbete al canal! Muy bien y ahora vamos a jugar el Halloween en Animal Crossing. Y esperé hasta hoy porque de hecho no me gusta adelantar la fecha en el juego. Prefiero llegar hasta el día aunque tenga que esperar. ¡Y miren! ¡Ay qué bonito! ¡Es colmillo! Y se disfrazó de lobo yo creo. ¡Ay va un regalo! ¡Un regalo! Y me pidió dulces pero no tenía entonces voy por dulces. Tampoco es que juntara muchos, no. No me acordé. Se supone que solo se recolectaban en Octubre y creo que solo tengo 10 o algo así de las veces que entré a jugar. Y me acordé porque de hecho solo te vendían un dulce por día entonces. Y ahora aquí todos me están asustando y me están quitando mis dulces. ¿Quién lo mira colmillo? Se supone que es de personalidad uraña porque se supone que es un logo ya grande pero no es muy agradable de vecino. Y el soponcio atravesándose literal ahí está. Ya prendí una emoción. Vamos a ver al señor soponcio. ¿Qué nos dice? Oh dice que somos sus súbditos. Pero quiere dulces. O sea, ¿todo los dulces o cómo? Si no se los doy, ¿qué pasa? Mejor no hay que arriesgarnos y le doy los dulces porque qué tal que literal me den el soponcio. Ah bueno, solo fue uno. Y es que te piden dulces pero te regalan algo a cambio. Y ahora me pide que le recolecte las paletas. ¡Ay qué espanto! Ok, me enseñó otra emoción. Y gané millas. Regalo, regalo, regalo. Y ya después de romper el globo voy a ver a quién más me encuentro. Ay, camellio. Camellio es bien bonito. Siempre me regala cosas, me envía tarjetas, me pone sobrenombres. ¿Cuál es la técnica esa? La flexitra de qué? ¡Ah, no mentes! Ahí tienes. Eso fue un gato enojado. ¿Qué? ¡Ay, cómo me dejó! Y todavía se pasa enfrente de mí para ver qué. No, pues ya sé qué me espera si no les doy dulces. Ay, mira qué bonita. No creo que me asuste, pero... Pensaba lo mismo de camellio, entonces mejor sí le doy. No, pues ya sé qué me espera si no les doy dulces. A los que visitas en sus casas te dan dulces, sin pedir. A los que visitas en sus casas te dan dulces, sin pedir. A los que visitas en sus casas te dan tensión. Y bueno, eso es todo por este video. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!